Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad, gente de teatro. A nombre de la Coordinación Nacional de Teatro, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de entrevista. El día de hoy nos encontramos en el escenario del Teatro El Granero Javier Rojas para platicar sobre El Niño Salvaje, con dirección de Marcela Castillo, con quien me encuentro en esta tarde. Muchísimas gracias, Marcela, por este espacio. Quisiéramos platicar contigo sobre este proyecto. Es un hombre que un día, de hecho el personaje se llama Un Hombre Cualquiera, un día sale de su trabajo, así, a comer, y encuentra en una plaza de pulgas, en un mercado de pulgas, una niña que se comporta como un animal. O sea, que se muerde, que no habla, que grita. Y a partir de eso lo que vamos a ver es el desarrollo de la trama de estos dos personajes. Cómo él va a empezar a involucrarse con este personaje y va a empezar a atravesar y a encontrarse con una serie de obstáculos y de instituciones que se supone que son las encargadas de las infancias y que en realidad las re-victimizan. Sabemos que tu personaje se encuentra con un hombre, un hombre que podría ser cualquier hombre de la sociedad y eres rescatada por este hombre. ¿Cómo evoluciona tu personaje a partir de este encuentro? Yo creo, ahorita que lo dices, siento que ambos se rescatan para empezar. Creo que el encuentro y esto como del rescate es mutuo. Creo que los dos personajes evolucionan como en estas líneas, línea paralela donde se van reconociendo en el otro y tanto él va como adquiriendo algo tal vez más salvaje como ella también va adquiriendo una cosa mucho más humana tal vez y entre los dos pues construyen una relación de afecto, de cariño. La llevo al señor. Me siento junto a ella. ¿Por qué un hombre cualquiera? Porque yo creo que puede ser cualquier persona. O sea, aunque se está contando la historia de este hombre, realmente podría ser la historia de cualquier ser humano. Así es, cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros, cualquier transeúnte en la vida puede identificarse con este personaje y podría haberle pasado esta historia. Podría reaccionar de la misma manera. De la misma manera, sí. O quizá no. Depende mucho siempre como de las circunstancias de cada persona. De lo que ha vivido o ha dejado de vivir. Que tú puedes reaccionar hacia ciertas... con empatía hacia algo o completamente alejado de eso. La autora es una autora feminista y en ese sentido la crítica es como bastante de raíz, radical, digamos. Hablando radical desde la etimología de raíz. Porque lo que está criticando son las premisas verticales de este sistema. donde está el hombre, la mujer y luego los niños, los niños y las niñas. En la noche, encienlo la televisión para ver el noticiero. Es que encontrarse a una niña así como así era la salud de ver tu esposa de todos los días. Pues sí, me conectó mucho con entender que sí vivo en una sociedad donde en general hay muchísimo abandono hacia los niños y a las niñas. En muchos sentidos, ¿no? No solo como en lo familiar, sino en lo académico, en lo institucional. Incluso en el arte, creo que a veces hay muy pocos espacios para los niños y las niñas. Y nada, cuando lo leí y luego cuando empezamos el proceso cada vez fui conectando por distintas razones. Con el personaje y... Habrá individuos en la obra, como los hay en la vida, que tratan de saltar esa estructura. Una, la trabajadora social que quiera ayudar, o sea, ¿no? Pero la estructura es lo que no permite que se movilice. Y es muy fuerte decir eso, porque lo que está diciendo es hay que cambiarlos para, digamos, nuestra mirada, ¿no? Así es. Empezando por la indiferencia, o sea, una cosa que tengo muy introyectado es el problema es del otro y los hijos son de otros, ¿no? No entiendo cómo alguien pudo pegarle a una niña sola, abandonada en la calle. Pero este sistema nos hace creer que nosotros no somos responsables del sufrimiento de los niños y las niñas de la calle, que su papá es el equivocado, ¿no? El dejarse tocar, por el sentido, no sé si decirlo emocional, de ser empático hacia un ser. Creo que lo que más se enfrenta es abrir su corazón para dejar que alguien toque un poco de su ser. Creo que la autora cuando habla de un hombre cualquiera, o sea, que el personaje se llame un hombre cualquiera, es importante. Porque no es su vecino, no es su papá, no es su primo, no es el que la salvó. Es una persona que se detiene, ¿sabes? Que tiene ese acto de decir, esto no es normal. Y me quedo. Ahí es donde radica la esperanza. Sabe que este encuentro lo cambió a él y que él con ese cambio puede hacer algo o aportar algo. Pero no hay como un mensaje didáctico a la gente de, ah, ayuden a los niños de la calle, ¿sabes? Y no, creo que hay una cosa como de, este hombre se transformó porque se permitió tener un encuentro. Más allá de ella, le enseñó algo, le dejó, creo que él se permitió. Ahí está la esperanza, porque mientras tengamos esa posibilidad de vincularnos, mientras tengamos esa posibilidad de empatía, entonces quizás podamos desandar el camino, ¿no? Y cuestionarnos sobre qué camino va. El público que vea estas entrevistas, que venga a verla, que venga a tocar un poco su corazón, a buscar una parte de esperanza en el mundo, en la humanidad. Y que veamos realmente estas historias que pueden suceder en la esquina de cualquier calle, de cualquier colonia, en todo el mundo, en cualquier ciudad, ¿no? Que a veces nosotros nos tapamos los ojos para no ver una realidad, pero la realidad está ahí, latente, y no podemos tapar el sol como un dedo. Entonces, vengan a ver esta historia para que puedan abrir un poco más su corazón a la esperanza. Muchísimas gracias, Miguel Romero, quien forma parte del elenco de El Niño Salvaje, no olviden que ofrece funciones hasta el 9 de julio, en el Teatro El Granero Javier Rojas. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.